El señor Garandía Arán En su alegato con una especie de discurso estándar floreado con ocasión del Día de la Raza, advertir a los que atienden a ese discurso. En mi experiencia, quien suele abusar de hablar, de levantar persianas y de madrugar, lo suele haber hecho muy poco. Hablando de conmemoraciones, se celebró el Día Internacional del Turismo hace dos domingos y ha sido el bloqueo de Vox quien ha impedido una declaración institucional que, a propuesta de la Mesa de la Comisión de Industria, se pretendía elevar a declaración de la Cámara. Con usted, mi decepción, entiendo que de la Mesa que presido. El sector turístico lo merecía y es una pena que por ustedes no haya podido ser. Yendo al documento debatido en la sesión plenaria de hoy, decir que recoge alguna de las peticiones del sector para hacer frente a esta situación, la cual todos sabemos que es dramática, que precisa de actuaciones urgentes. Lo cierto es que el Gobierno del Estado ha dejado mucho que desear en cuanto a muchas medidas para mitigar el impacto de esta crisis, nunca vista antes en un sector en el cual su contribución al PIB supera el 13%, abundando en los números que ha agrimido la señora Martínez. Añadir uno, el comisario del Mercado Interior, a quien pediremos que comparezca ante la Comisión de Industria, anunció que entre el 20 y el 25% de los recursos del Plan Europeo se destinarán al turismo. Lo cierto es que las intenciones del Gobierno del Estado se sitúan todavía, por lo menos, muy lejos de ese porcentaje. El famoso Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia únicamente prevé un 17% de intervención en la política de modernización del tejido productivo y digitalización del ecosistema empresarial. Nosotros nos preguntamos de aquí qué parte se destinará al sector turístico. Lo cierto es que es decepcionante y, en ese sentido, la Comisión Europea, a quien pone, por ejemplo, es al plan Frank Relance, el cual es mucho más concreto y define con exactitud las estrategias de recuperación. Asimismo, como se ha venido repitiendo en repetidas ocasiones, urge enmendar la situación del transporte discrecional, el cual queda excluido de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas como objeto de ayudas. Solventar esta negligencia, cansa repetirlo, supondría una medida concreta y efectiva en cuanto a evitar destrucción de empleo y garantizar puestos de trabajo. El transporte discrecional también es turismo. La propuesta del Grupo Parlamentario Ciudadanos recoge buena parte de las inquietudes de empresarios del sector, pero olvida la necesidad de aprovechar la recuperación para avanzar hacia la transformación de un sector con un modelo que hace ya tiempo presentaba síntomas de agotamiento. Todavía caldría señalar que ustedes piden corredores sanitarios para las Islas Canarias, así como el ejercicio de presión frente a la Unión Europea para restablecer la libertad de movimientos y amortizar las medidas de control sanitario. Pues bien, eso se lo ha dicho, creo ya el portavoz del PSOE, son medidas que parcialmente e insuficientemente ya ha impulsado el Ministerio de Industria, quienes por cierto han tenido la consideración de incluir las Islas Baleares, no como ustedes, infórmense bien, han tenido tiempo de enmendar su moción, este mismo corredor, siempre que el resultado sea positivo debería poder implementarse en las zonas de pistas de esquí. Todavía caldría señalar un montón de cosas, pero se me acaba el tiempo por todo ello agradeciendo el esfuerzo de la proponente y salvo iluminaciones pseudo paulinas ante sus transaccionalizaciones, la posición de nuestro grupo será la de la abstención. Muchas gracias.